Bueno, muchas gracias ante todo de nuevo, no solo por este acontecimiento, esta reunión que ha sido muy productiva me parece, sobre todo cuando no se refirió a mi trabajo sino que aparecieron otros debates sobre la realidad propiamente hecha. Y gracias por esta oportunidad, este diálogo que me parece muy estimulante por la conversación que ya llevamos de hace tiempo con Claudio. Las corrientes de pensamiento latinoamericano más relevantes para mí. Esto me permite hacer varias reflexiones. Algunas que tienen que ver con este tránsito entre disciplinas del que hoy se habló más de una vez. Ya se ha dicho, me formé en filosofía, de hecho desde la licenciatura hasta el doctorado es el único título habilitante que tengo, mi ejercicio en antropología es ilegal. Y desde el comienzo de mi trabajo en Argentina fui relacionando la filosofía con otros campos. Entonces, cuando se me pregunta justamente, así como los autores con los que me formé y que me influyeron, que me han enseñado, me hicieron una disciplina de pensamiento o contra la cual rebelarme, se me juntan autores de disciplinas distintas. Mi primer libro se llamó Cortázar, una antropología poética. Yo no pensaba todavía dedicarme a la antropología. Poco tiempo después comencé a dictar antropología filosófica, o sea que estudié las teorías de los antropólogos para enseñar antropología en la Universidad de La Plata y después en la de Buenos Aires. Pero, ¿por qué una antropología poética, la de Cortázar? En un sentido muy vago, buscaba la concepción del hombre en la literatura cortasariana, pero también veía una poética ahí. Y hubo un vínculo que después fui construyendo más que intuía en ese momento entre lo que podría ser una concepción del hombre, una concepción del hombre de sociedad en el sentido antropológico y un acceso poético a ese conocimiento, no sólo a través del conocimiento científico. Entonces, diría que la principal razón por la que nunca después quise reeditar es el... hubo dos razones por las que no reedité ese libro de Cortázar. Una fue que Cortázar cambió mucho al año siguiente de que yo lo escribí. A él le gustó, yo le envié el libro, tengo tres cartas magníficas de él, con debates incluso, porque ese, me decía, ese personaje yo no lo vi así, pero bueno, a lo mejor el lector tiene derecho a verlo de otra manera, pero le gustó mucho el libro. Pero él cambió mucho, después escribió Último Round, otro tipo de obras que me obligaban como a reescribir los libros. Yo quería ya hacer otra cosa, estaba en otro tipo de trabajo que tenía que ver más con la relación de la filosofía con las artes visuales y con la epistemología, que han sido dos líneas directrices en muchos años de mi trabajo y creo que hasta hoy. Pero la otra razón por la que no quise reeditarlo fue porque era un trabajo muy sartreano. Yo estaba muy fascinado a los 27 años con Sartre y lo hice, hice un Cortázar demasiado sartreano. Entonces después me di cuenta de eso y no es que no hubiera afinidades, pero me pareció que había una identificación excesiva, poco trabajo crítico, como a veces a uno le ocurre cuando se entusiasma mucho con una figura. Diría que mucho de lo que hacíamos en Argentina en ese momento y en otro lugar de América Latina era tomar a Sartre casi como un autor latinoamericano. Entonces hasta podría decir que me había ocupado de dos autores, uno latinoamericano, uno era Cortázar y el otro a Sartre, y los dos me influyeron mucho. Y tomé a Cortázar, como hoy tomo a muchos artistas visuales, porque es con los que más trabajo ahora, como pensadores e investigadores. Se mencionó en un momento esta tarde, creo que fue Ana Rosa, que en el trabajo de antropología visual que hicimos en el programa de cultura urbana integramos a un fotógrafo como un investigador. No un científico social en el sentido tradicional, pero sí un fotógrafo que tenía ya una disciplina de investigación, como Pablo Gasparini. Y para mí siempre me atrajeron muchos esos escritores, artistas plásticos, cineastas, que hacen de su carrera creativa un camino cognitivo. Entonces esas fueron dos figuras iniciales muy importantes. Me entusiasmé mucho en Argentina también con Octavio Paz. Yo leía muchos autores mexicanos antes de venir a México, los que más se divulgaban internacionalmente, como Paz, Fuentes. Monsi Valls también comencé a leerlo en la revista de la Universidad, que llegaba a la Universidad de La Plata. Eran figuras que me importaban mucho. Algunos antropólogos brasileños, que comencé a leer en aquellos momentos, y también algunos sociólogos de aquella época que me impactaron mucho. Pero para no hacer la lista muy larga, yo daría un salto y diría que las corrientes de pensamiento latinoamericano que han sido más relevantes para mí, y también fuera de América Latina, son precisamente las de estos autores que hacen cruces transdisciplinarios. Tú decías heterodoxos. Yo diría que desde el comienzo me interesaron mucho los filósofos y los antropólogos que eran filósofos en transición y antropólogos en tránsito. O sea, no tomar la disciplina, en este caso la antropología, como una disciplina en el sentido más común de la palabra, de algo que disciplina, que obliga a ir por un cierto camino, sino como figuras que se mueven con mucha libertad. Y por supuesto no fui el primero, y hubo algunos muy ilustres que habían hecho esto. Levi-Strauss estudió filosofía, después se dedicó a la antropología y se convirtió verdaderamente en un antropólogo, no tanto trabajo en campo, no fueron muchos meses, pero un trabajo extraordinario de interpretación de los mitos, de las estructuras del pensamiento, de parentesco, etc. Clifford Gers se graduó en filosofía y siguió teniendo a lo largo de toda su vida trabajos filosóficos, artículos filosóficos de primer nivel, discusiones desde la antropología, pero con los filósofos, siendo él también practicante de la filosofía. Entonces me interesa mucho este tipo de pensadores en tránsito. Y afortunadamente en América Latina creo que hemos tenido y tenemos muchos investigadores así. Algunos están en esta sala, como lo que escuchamos de Jesús Martín Barbero esta mañana, es un testimonio de ese tipo de estrategia, de conocimiento que se nutre en varias fuentes, con mucha versatilidad para usar recursos de disciplinas distintas. Claro, el riesgo de todo esto es el enciclopedismo o el otro riesgo, estoy muy cansado, ya como se decía la mezcla, eclecticismo. El eclecticismo. A mí no me parece malo un principio el eclecticismo, salvo cuando no tiene autocrítica epistemológica, cuando no piensa las condiciones de posibilidad del conocimiento, sino que simplemente toma de distintos lugares y hace lo que sería una pésima invalidación, un password que puede servir a lo mejor para cubrirse un poco, como casi todos los passwords, pero que no sirve para producir conocimiento. Porque uno tiene que trabajar en las fronteras de las disciplinas. Y esa fue una de las razones que me llevó a elegir el autor, en el cual me concentré como objeto de investigación para la tesis de doctorado, que fue Merleau-Ponty. Porque era un autor que me permitía ajustar cuentas con las tres formaciones principales que yo había tenido a lo largo de mi carrera de estudiante, que eran Fenomenología, Estructuralismo y Masi. Y Merleau-Ponty estaba en la intersección entre esos tres. Y elegí para que dirigieran la tesis a Paul Riker porque a mí me parece que fue todavía más que Merleau-Ponty un pensado de las intersecciones. Y no fue un hombre que tuviera por requer una teoría sistemática en filosofía, no es reconocido por eso, sino por haber pensado esos lugares de fricción entre las teorías, entre las disciplinas, los lugares donde se tocan y hacen ruido, hacen chispas. Y pensar allí en esas intersecciones. A mí me parece que hay una fecundidad en ese lugar. Bueno, entonces no espero ya a Federico, pero comienzo muy breve y rápidamente, dándoles gracias por la invitación. Es un enorme gusto estar acá en este evento, en esta celebración. Es también un honor, desde luego, que agradezco. Y todo eso se suma a la fortuna que he tenido, al privilegio de ser amigo de Néstor, tantos años ya, y de que hemos podido tener conversaciones menos estructuradas que estas durante ya casi 20 años. Así es que sí hice esta mañana, como la conversación se supone, sí hubo cierta ambigüedad en la invitación, porque era, a mí no me dijeron debate, pero sí conversación, pero luego habían preguntas, entonces eso es como algo, acabáis de entrar una conversación y una entrevista, creo, en formato. Pero como la conversación es un arte efímero, como el del haiku, yo escribí mis preguntas esta mañana temprano, porque había pensado, bueno, que vamos a conversar con esto. Y con el, ¿cómo se llama la seguridad? Porque lo conozco, somos amigos, de que si no les gusta lo que planteo, planteará otra cosa. Entonces, está entendido que lo que yo planteé aquí no necesariamente va a ser lo que yo he hablado. Bueno, pero lo que sí me he pensado, a nivel, sí se nos convocó a hablar de antropología, de antropología de América Latina, y creo que estas reflexiones en torno a la formación filosófica son sumamente interesantes, para mí muy interesantes. Yo había pensado, en torno a la antropología, comenzar con unas preguntas en torno a los años 80, que creo que es, en realidad, más o menos la época en que la mirada tuya realmente impacta fuertemente la antropología latinoamericana, la antropología mundial, y es una mirada que coincide también en general con la transformación del pensamiento en torno a la mundialización, la globalización, etc. Yo he pensado en una primera pregunta o tema, planteado un poco local, mexicano, pero que creo que tiene ramificaciones hacia América Latina de una manera un poco diversa, que fue ese momento, un momento sobre el que escribí una vez en un ensayo que escribió hace como 15 años, que se llamaba Descubrimiento y Desilusión en la antropología mexicana. En que el finado, Alejandro Figueroa, muy recordado amigo, antropólogo, que fue director brevemente de la Escuela de la Universidad de la Antropología, poco después de entrar a la dirección de la ENA, yo creo que tú eras profesor de la ENA en ese tiempo, hizo un concepto de rock para mejorar un poco la onda de la cuestión, y trajo también, él había trabajado por un yaquis, trajo un curandero para hacerle una limpia a la escuela, la escuela la necesitaba siempre, la ha necesitado, me lo ha dado cariño. Entonces, Alejandro, que tenía como esa clase de chispa y creatividad, se le ocurrió traer al curandero, el curandero vino, yo vi una cosa, ya estaba en la ENA, ya había dejado el Museo de Antropología, estaba donde está ahora, en el Púrico, frente, junto a la pirámide, y entonces dio el curandero el rollo y dijo, pues mira, que el problema está así, la escuela la construyeron mal orientada relativa a la pirámide, entonces toda la mala vibra de la pirámide se va a la escuela, y toda la buena vibra se va frente al perisurro. El diagnóstico del chamán era muy certero y muy indicativo realmente de la crisis en la que estaba la antropología mexicana en los años 80. Y lo interesante es que es justamente en esa tensión en la que sí surge tu trabajo. Es decir, tú te fuiste enfrente a Perisur, por un lado, y también a la pirámide, o sea, de alguna manera el eje fue más para ti la escuela que la pirámide, la escuela te sirvió para unir la pirámide con Perisur, sobre todo para entrar a Perisur. Bueno, todos entrábamos a Perisur, pero para ver Perisur, que sí es una tarea de un antropólogo. Entonces, quería comenzar hablando cómo caracterizarías tú el cambio de la antropología en los años 80. Bueno, fue un momento apasionante en México porque no sólo descubrí la antropología en México, como les decía, había estudiado teóricamente unos cuantos antropólogos para poder dictar la antropología filosófica, pero no había hecho trabajo de campo en la Argentina, salvo una pequeña investigación sobre sociología de las vanguardias artísticas de los años 60, pero era más sociológica de la antropología. No iba mucho más allá de entrevistas con protagonistas. Y descubrir el modo de hacer la antropología en realidad junto con los alumnos, que nos subimos a una combi y nos íbamos a Michoacán y con mediáticos, apoyo de la escuela, de la ENA, y participaba mucho en los debates que eran muy vivos en la escuela, entre varias corrientes. Había sectores marxistas, más duros, menos duros, había sectores etnicistas, la línea de Monfil, de Stadenhagen, y había muchas otras variantes de pensamiento crítico en general. No necesariamente todos iban en la misma dirección, aunque parecía que venían de tal corriente. Una anécdota que me gusta mucho contar es que el primer año que comencé a dar clases en la escuela, en la ENA, tenía un curso de unos 70 alumnos, llegó un día y había solo 6. ¿Qué pasó? No, están en la asamblea. ¿Y por qué es la asamblea? Bueno, porque quieren cambiar el plan de estudios y ustedes ¿por qué no fueron? Bueno, me dice uno de ellos que era el Pino, Salvador Martínez de la Roca, el líder del 68. Dice, porque yo ya estudié economía y quieren poner más curso de capital. Yo vine acá a estudiar antropología, o sea, mito, religión. Entonces, él venía, sigue siendo marxista, venía de economía, pero en realidad iba a la ENA a hacer un cruce distinto. Y, bueno, me hice amigo de muchos y como colega de muchos, aprendí mucho, por ejemplo, de gente como Bob Files, Tavenhagen, pero también de compañeros de esa época y muchos de los estudiantes, o sea, los primeros años en la licenciatura en la ENA fueron muy atractivos, muy motivantes, pero realmente la gran experiencia me parece formativa para mí en la antropología mexicana fue en el posgrado de la antropología y en la maestría que contribuía a crear y donde había alumnos excelentes, había ya un poco menos de aceptabilidad indiscriminada como había en la licenciatura de esa época en la ENA y se seleccionaba más. Y, bueno, ahí conocí a muchos de los que hoy están aquí en esta sala que mencioné esta mañana que después pasaron de la ENA a la UAM como Lalo Nibón, Rob Niento, Patricia Zafa, Ana Rosas, muchos otros que fueron estudiantes de la maestría, yo les di clase, pero yo veía cómo avanzaban las investigaciones de ellos y aprendía muchísimo con ellos. Y empecé muy rápidamente a hacer investigaciones cuando trabajé sobre Tijuana, trabajé sobre la Ciudad de México, incorporándose a ellos como colegas. Y ahí me di cuenta que comenzaban a suceder algunas cosas distintas del debate que yo percibía. Porque el debate, a mi manera de ver, estaba muy instalado doctrinariamente en esa época. Se trataba de salir de un México para pasar a otro, salir del México indigenista como interpretar los cendicistas, los críticos del 68, profesores y estudiantes. Al mismo tiempo había una adhesión masiva al marxismo como hubo en toda América Latina en ese periodo y bastantes años más. Entonces, eso se traducía en hacer agendas que hoy veo más doctrinarias que empíricas. porque la pregunta era si había que proletarizar a los campesinos o campesinizar a los indígenas. Entonces, había muchos conflictos acerca de cómo construir actores sociales que nos ayudaran primero a conocer mejor la realidad pero rápidamente, demasiado rápidamente quizá, a convertirlos en actores políticos que transformaran ese México unipartidario, autoritario en un país democrático, una sociedad participativa, la que había surgido en el 68. Yo no tuve oportunidad de conocer en México sino ocho años después cuando llegué. Pero yo veía que había otros colegas y sobre todo alumnos de la generación siguiente con los que no tenía tantos años de diferencia, unos diez años a veces menos, que ya empezaban a preocuparse por nuevos campos que la antropología no había tratado y que no eran solo los indígenas, las tradiciones, las artesanías que yo mismo comencé a estudiar por donde entré digamos al campo en México sino también las cuestiones obreras industriales como Raúl Binieto los suburbios de la ciudad como Eduardo Nibón las comunidades migrantes las industrias culturales que aparecían como un tema muy novedoso y como ese había muchos otros temas que irrumpían con esa efervescencia particular de la ENE que después encontré también en la UAM un poco más ordenados un poco más estudiados en profundidad ese fue como el panorama en el cual me fui moviendo y yo sentí que acompañaba muy bien mi dinámica interna para pasar de la filosofía a la antropología y pasar de Argentina a México y creo que esa fue una de las razones por las cuales después de estar tres años dictando epistemología de las ciencias sociales y estética en la UNAM decidí dejar la UNAM dejar la facultad de filosofiletas y pasar a la ENE y después insertarme en la UAM pero en la cuestión específica del consumo es decir ahí había bueno hay dos problemas que eran un poco dificultosos para la antropología y que se habían estado desarrollando desde antes uno es el estudio de la ciudad que se ha hablado ya un poco sobre eso pero otro es el tema del consumo mismo es decir el tema del consumo es una cosa que tiene una regambre potencial o sea se podría ver desde una genealogía antropológica honda es decir uno podría verlo desde el punto de vista de teoría de intercambio de Mosse en adelante o no y por alguna razón a los antropólogos de la época Celes o Cenos dificultaba el análisis del consumo y al mismo tiempo una vez que se hace el análisis del consumo desde un ángulo tal vez no necesariamente tan antropológico se dificulta también meterlo en la genealogía de los estudios de intercambio ¿tú sentiste que había una resistencia disciplinaria cuando hiciste tu digamos cuando abriste tu vida a los temas que tenían que ver con con la vida urbana del modo que del modo este tan mediado a través del consumo ¿cuál fue tu sí lo veo un poco distinto en primer lugar por la manera en que yo llegué a plantearme las preguntas sobre el consumo tenían que ver con preguntas antropológicas porque yo empecé a preocuparme por las políticas culturales como se construía la oferta cultural en México como se establecían formas de selección de discriminación de diferenciación y desigualdad como se construía la distinción simbólica en términos de burguería a través de políticas culturales pero no encontraba material que me dijera que pasaba en la recepción de esas políticas culturales en el consumo propiamente o en las prácticas de recepción y apropiación como diríamos más bien hoy entonces ¿qué le sucedía a la gente cuando recibía las políticas culturales o cuando era indiferente a las políticas culturales o a las acciones mediáticas entonces la pregunta para mí fue antropología ahora después de hacerme la pregunta bastante tiempo después el libro que para mí fue más detonador bueno hubo dos uno el de Apadurai el valor social de las cosas la vida social de las cosas y el otro el de Mary Douglas donde descubrí la frase que después me atribuyen a mí y que se ha hecho bastante repetida del consumo sirve para pensar en realidad fue una adaptación de una frase de Mary Douglas que su libro dice las mercancías sirven para pensar así como en otros libros ella se preguntaba es el título de uno de sus libros cómo piensan las instituciones que son modos evidentes de relacionar antropología y filosofía ¿no? modos de preguntarse en el consumo cómo se piensa cómo las personas comunes que consumen están pensando están discriminando organizando su presupuesto diciendo en esto voy a gastar en esto no por tales valores por tal modo de hacer estrategias con mi vida de dar sentido a la vida ¿no? y entonces por lo tanto de establecer una relación entre ese acto que muchos pensaban irracional el consumo y formas de pensamiento subyacentes mucho más disponibles más permeables para una mirada antropológica que para una mirada de encuestador sociólogo o de político cultural ese libro de Mary Douglas o el de Salins que también tiene una sección sobre la mercancía como producción cultural están escritas dentro de una tradición estructuralista con la que tú estabas muy familiarizado por tu formación como filósofo y además por tu relación con la crítica de arte con la crítica literaria sin embargo el estructuralismo en la antropología mexicana de los años 70 y los años 80 no necesariamente estaba demasiado difundido o aceptado o si estaba difundido o aceptado lo estaba por ejemplo a través de personas de miradas como la tal vez la de Althusser o en un posiblemente para algunos pocos todavía iniciados una mirada ya digamos levemente postestructuralista como ocurría en contraste resistencia es decir que tanto trabajo de conversión sentiste que tuviste que hacer en la ENA en los años 80 o en el campo de la antropología para abrir diálogos incluso que están presentes como dices dentro de la antropología pero no tal vez no tanto dentro de la antropología latinoamericana primera pregunta su pregunta tu conexo con la tu conexión con la antropología brasileña te ayudó en esto de si crees que el problema con el estructuralismo era más bien una bronca mexicana que no estaba tan a flor de piel en el caso brasileño ya sea por la presencia misma de la distrosa ya durante la guerra o no pasa por ahí la fuerza para mí es más amplio no fue solo con el estructuralismo había algunos pocos buenos levistrosianos en esa época en México incluso en la escuela de antropología se enseñaba levistroso y algunos eran fervientes pero en general a mí me llamaba la atención que había un cierto ensimismamiento en los objetos de estudio mexicanos con las teorías endógenas generadas en México o las conceptualizaciones con que se interpretaba desde México entonces no había una gran permeabilidad a las grandes corrientes internacionales a mí me parece que hace muy pocos años la antropología mexicana se ha vuelto más como política en ese sentido Brasil es otra historia ellos han salido muchísimo a estudiar al extranjero han invitado muchísimo a extranjeros en México tengo la impresión a lo mejor me equivoco ustedes conocen varios de la gente mejor que yo la historia de la antropología mexicana pero me parece que la influencia de la antropología extranjera sobre todo estadounidense en México tuvo que ver con antropólogos estadounidenses que vinieron a estudiar a México entonces dejaron su marca de Boas en adelante y tenían discípulos que se formaban con ellos enseñaban conocer las cuestiones étnicas y se pensaban en relación con esos referentes pero el debate internacional de la antropología me parece que era mucho más complejo pasando a otro tema relacionado todavía con la época que tiene que ver con tu trabajo en Tijuana y el tema fronterizo que se relaciona tanto con el concepto de la discusión en torno de lo híbrido podría ser interesante algún pequeño comentario en torno de la discusión de Jesús Martín Barbero esta mañana en torno de lo que creo que se podrían decir algunas cosas sobre eso pero en la cuestión de la frontera México-Estados Unidos en los años en que tú y Pati Zafa hicieron ese trabajo y cuando lanzaste el libro de las culturas híbridas la frontera México-Estados Unidos se convirtió en un espacio de conceptualización internacional muy grande en los Estados Unidos ciertamente en México y en América Latina en Europa en una serie de lugares la frontera esa se convirtió en un espacio conceptualmente importante al mismo tiempo la verdad el asunto es que es una frontera histórica históricamente y sociológicamente bastante rara digamos por ejemplo para América Latina única no hay otro país latinoamericano que tenga algo parecido y el mundo en general no sé si hay alguna frontera exactamente bueno o no hay una exactamente como esta pero no sé si hay alguna ni siquiera muy parecida entonces yo pensé que podríamos tal vez podrías decir dos o tres cosas sobre por qué en ese momento esa frontera se convierte en un espacio etnográficamente evocativo porque última pequeña nota la pie de página está claro en la historia de la antropología que una buena parte de la conceptualización de la historia de la teoría antropológica pasa por etnografías ejemplares de lugares que por alguna razón la conjunción de tema y lugar tiene un impacto grande en la conceptualización es así más o menos que marcha la teoría en la antropología entonces este punto normal de la juana a la frontera tuvo este este impacto y quería escuchar un poco qué piensas sobre eso si ahí diría que más bien Tijuana me confirmó lo que venía pensando sobre hibridación pero para mí la importancia de la noción de hibridación o más que la noción como instrumento heurístico como modo de realizar descripciones porque a lo mejor ahora podemos hablar un poco más de eso para mí hibridación no es mucho más que un recurso descriptivo se formó más bien en Michoacán al estudiar mucha bibliografía encontrar elegí en parte Michoacán porque me daba me fascinó mucho yo fui invitado lo cuento brevemente no me disparar pero creo que como condición de producción de conocimiento puede tener interés yo llegué en agosto del 76 a México di dos conferencias en filosofía y letras fueron las dos primeras que di al final de la segunda conferencia llegaron dos estudiantes y me dicen queremos invitarlo con profesor de tiempo completo a la universidad en Morelia y digo pero ustedes están eligiendo los profesores de tiempo completo yo venía de una experiencia de autogestión estudiantil en la Argentina que había sido bastante catastrófica y no acá tenemos una carta del rector que nos autorice a buscar profesores de tiempo completo todo era un poco así entonces le dije miren ni ustedes me conocen bien ni yo conozco Morelia mejor me invitan doy una conferencia conozco el lugar conversamos más con Carmen entonces fui en uno de esos arrucitos que eran del tamaño de una combi era una combi con alas que iban a unos 100 metros de altura y no había todavía un buen aeropuerto en Morelia llegué estoy dando a la conferencia había más o menos tanta gente como aquí ahora y de pronto se apagan las luces era un edificio colonial maravilloso donde está la Universidad Nicolaita desde el siglo XVII y se le mandan cinco robustos señores y me dicen no se preocupe esto lo arreglamos entonces pregunto a otro que sucede y me dice no que acá hay un choque entre dos fracciones los marxistas y los antimarxistas nos cortaron la luz bueno entonces ahí ya me di cuenta que no era un buen lugar para aterrizar después de haber pasado por la represión argentina pero unos de los que me recibieron me dijeron te vamos a llevar a Pascua entonces fui conocí la zona del lago de Pascua visité varios de los pueblos me fasciné mucho con los artesanías dije no yo voy a venir acá pero a estudiar las artesanías no a ser profesor y lo pensé de una manera que tuvo poco que ver con los resultados porque mi presupuesto era estudiar la sociología y las vanguardias cómo se trataban de relacionar las vanguardias con la cultura popular con la calle en la Argentina ahora voy a hacer el revés a partir de la cultura popular voy a ver qué pasa cuando las artesanías llegan a otros sectores de élites o se usan en las ciudades y en ese proceso lo que quería decir más allá de esta es que elegí un poco Michoacán por estas razones de fascinación estética cultural con ese campo pero también porque descubrí rápidamente me puse a leer que había una enorme bibliografía que daba muy buenos soportes para estudiar Michoacán para alguien que era un albenedizo en antropología había un extraordinario libro de Victoria Novello sobre las artesanías en Michoacán su tesis había otros libros no tan buenos pero había mucha descripción etnográfica había buenos libros un libro sobre Sinsunzan otro libro de grandes antropólogos estadounidenses había libros sobre los mercados que era algo que yo pensé que había que estudiar más allá de las comunidades y de ahí me fui a acompañar a los turistas a las ciudades a los artesanos a las ciudades cuando se relacionaban con los turistas entrevistar a turistas ver qué pasaban con esas artesanías en medios urbanos y ahí se me armó la idea de la debridación de las mezclas que había entre culturas dentro mismo de México que tomaban un objeto que era para ponerse en el cuerpo y lo convertían en un bipil en un tejido para decorar una pared en un departamento moderno así como ustedes saben con casi todos los objetos las máscaras rituales convertidas en objetos también escenográficos decorativos ahí se formó para mí la debridación y creo que a lo mejor se me hubiera ocurrido de otra manera también sin salir de Argentina pero para mí me cuesta pensar cómo se me hubiera ocurrido la idea de debridación si no hubiera venido a México y no me hubiera relacionado no sólo con las artesanías y con los artesanos sino con el proceso de transformación de las significaciones de las funciones de los objetos populares en su circulación social después Tijuana bueno se me volvió una ciudad obscenamente híbrida fascinantemente híbrida ahí todo estaba demasiado en la piel y era como para confirmar la interculturalidad desde el lenguaje cuando se empezaba una frase en castellano se seguía en inglés y se acababa en castellano hasta algo equivalente que ocurría en los comportamientos pasemos tal vez podamos volver después a la frontera pero pasemos a la descripción que creo que es bien interesante porque uno de los dogmas centrales no sé si llamarlo de dogma pero digamos prácticas centrales de la antropología formadoras es la etnografía como forma de generar datos y también como forma de escritura y me parece que tú tu escritura tiene algo muy interesante desde un punto de vista latinoamericano porque se mezcla la etnografía con técnicas más tradicionalmente de la sociología que era probablemente la falta de eso era tal es parte el problema para que la antropología ingresara a los estudios urbanos del modo en que tú lo proponías pero también con la ensayística que es una cortable la tradición y la cuestión con la ensayística que me parece que hay una cierta tensión entre la parte sociológica basada digamos en encuestas y la atracción hacia la ensayística es una tensión productiva sin duda pero me parece que es una tensión porque por un lado la sociología la técnica sociológica de la encuesta tiende al mapeo entonces tiende entonces uno a decir bueno esto es acá ya muy literalmente como hemos visto también en algunas de las ponencias ¿no? cosa que es muy agradable para el etnógrafo mapa por fin ya siento hay lugares una cosa pero al mismo tiempo está pegado todo eso con el tema central del asunto que es que la ciudad es inasible no solo porque crece al ritmo totalmente mágica así de realismo mágico que conocemos y no solo crece sino que se destruye es así como el como se llama el hielo cuando llega Macondo así no lo puedes no lo puedes no lo puedes describir sino porque como dicen todos los urbanistas y toda la ciudad es un proceso no una cosa entonces en sí mismo el objeto es un objeto inasible y al mismo tiempo es un objeto que está constantemente siendo representado como tú lo muestras en imaginarios en narrativas etcétera representado también por ti entonces y por todos los demás por todos constantemente obsesivamente representado yo diría entonces la tradición ensalística se presta es una tradición justamente sintética ¿verdad? de una cierta elegancia cosa que sí está peleada con la sociología mi modo de ver perdón pero también de una cierta manga ancha a nivel de la representación que se puede hermanar demasiado fácilmente con esos imaginarios entonces ¿cómo has pensado en la relación entre etnografía encuesta y ensalística en tus estrategias descriptivas? sí lo he pensado mucho no tengo nada resuelto hay varias razones por las cuales le he dado mucha importancia a la forma ensayística no sólo en la redacción sino como construcción como organización del conocimiento subrayo esto porque para mí el ensayo es una forma de conocimiento es una vía de conocimiento y hay grandes ensayos en México y en muchos otros países sin los cuales no sabríamos algo de lo que sabemos el ensayo tiene una flexibilidad es cierto esa manga ancha de la que hablabas esas imprecisiones y ahí es donde me parece que tiene utilidad la observación etnográfica minuciosa y la parte cuantitativa no sólo las encuestas sino las estadísticas los censos todos los recursos cuantitativos más empleados habitualmente por la sociología me cuesta un poco dar un ejemplo ilustre pero es la experiencia que hice cuando empecé a estudiar las fiestas en Michoacán empecé con las artesanías pero luego me di cuenta que no iba a entender mucho las artesanías sino estudiar las ferias y las ferias estaban asociadas a las fiestas entonces entre la literatura muy diversa antropológica y no antropológica que leí leí ese libro que no te es nada ajeno que es el laberinto de la soledad y no tenía mucho que ver lo que decía Paz con lo que yo veía en Michoacán y estudié bastante las fiestas de muertos hoy haría un libro totalmente distinto entre otras razones porque tenemos bibliografía mucho más elaborada sobre el tema en México pero esa aproximación ensayística de Paz me parece que como en otros aspectos el Pachuco y otros estaba basada en intuiciones brillantes en su momento a mediados de siglo cuando él lo escribe pero con gran despreocupación sobre los referentes empíricos más contrastables que ya existían en esa época en descripciones etnográficas en general las lecturas de Paz eran bastante antiguas respecto a la antropología y sus intereses a veces eran más literarios y teóricos como en su libro El festín de Sopo sobre Paz sobre Levi-Strauss que es muy brillante pero muy arbitraria y ese es el riesgo del ensayo me parece cuando solo sigue la estrategia del ensayo puede dar una aproximación deslumbrante pero a veces solo puede encandilar no iluminar en cambio cuando uno empieza a hacerse cargo de datos duros que pueden ser los de las estadísticas o pueden ser los de la observación etnográfica las conversaciones con los actores sociales la observación continuada reiterada yo fui once veces a Michoacán en periodos rea corto del trabajo de campo pero sobre todo porque me había concentrado mucho en las ferias y las fiestas tenía que ir a muchas para comparar unas con otras entonces francamente ese tipo de ensayos y otros que leí no solo el de Paz no me resultaban muy contrastables con lo que observaba y me parece que hay grandes ejemplos de de escritores antropólogos o antropólogos escritores como Clifford Gers que no necesariamente crean discípulos yo no sé si hay muchos discípulos de Gers pero esa fascinación que uno siente y esas iluminaciones que uno encuentra no solo por su inteligencia antropológica sino por la manera en que están dichos en el texto por la manera de relacionar el trabajo antropológico y la escritura antropológica con otras escrituras el teatro la poesía los mitos dice mucho que no lo podemos adquirir de otra manera ahora para seguir un poco en este este tema que creo que es realmente un espacio de innovación bien importante en tus escritos hasta la fecha en tus escritos hasta hoy me parece que sería me gustaría abrir el contraste un poco Paz para respecto a tu trabajo en el sentido de que Paz es un ensayista bueno un ensayista de vez en cuando escrito algo que se podría llamar propiamente un ensayo pero no es muy ensayista como Paz si lo era y por eso Paz lo acusa de no ser un hombre de ideas sino de creencias no hay usualmente es raro digamos el ensayo que es un ensayo sintético en el sentido de que si lo son los de Paz en cambio los ensayos de no ser son frecuentemente crónicas en que hay justamente ese enfrentamiento con el entorno que tú echabas de menos en lo de Paz ¿cómo valoras relativo a la etnografía al trabajo por llamarlo cuantitativo sociológico el trabajo de la crónica? Sí qué bueno que dijiste la palabra porque es la que quería decir o sea Monsiváis no nos ofrece ni etnografías ni ensayos yo creo que lo más valioso de su obra son extraordinarias crónicas únicas sobre ciertos aspectos de la vida de México aún de aspectos que a él no le gustaban mucho en lo cual uno diría que casi es un etnógrafo que haya escrito sobre el fútbol por ejemplo que no le gusta y haya hecho observaciones muy atinadas demuestra que es un observador extraordinario pero creo que él eligió otro recurso que también me parece muy legítimo y que muchos antropólogos han usado que es la crónica es decir cómo expongo lo que vi lo que escuché cómo lo narro bueno la crónica y las grandes crónicas son modelos de cómo poder hacer cómo poder organizar ahora en Monsiváis me parece que te lo paso ahorita perdón en Monsiváis yo creo que la acusación de paz era injusta respecto a Monsiváis por cierto pero sí pienso que Monsiváis es más como en la antipología famosa de Isaias y Abelín pese a las apariencias es mucho más un erizo que un zorro es decir tiene una idea y esa idea tiene mucho que ver con tu trabajo que es México es una sociedad en más y tenemos una tarea descriptiva enorme enfrente porque no sabemos qué es eso y se come pero eso es lo que es bueno no sé si esa sea una interpretación con la que coincida respecto a Monsiváis pero creo que hay por lo menos una idea que frecuentemente emerge cuando sí se pone más ensayístico Monsiváis y qué es esa la famosa cosa de Monsiváis de que en México no hay una casa de la burguesía que no tenga su colección prehispánica ni una casa pobre que no tenga una televisión esa es la idea de Monsiváis pero es una idea que tú has explorado y has conceptualizado antropológicamente eso sí no creo que haya del todo en mi ciudad ya te lo paso el tema de Monsiváis es para largo yo no estoy tan seguro que solo sea sociedad de masas la clave de Monsiváis yo creo que tiene muchas claves lo urbano me parece importantísimo el crecimiento urbano el crecimiento sobre todo de la ciudad de México es una de las claves de las cuales constantemente Monsiváis y luego hay ciertas claves histórico-políticas que tal vez tú has estudiado más que yo él percibió ciertas claves en la historia de México que no son las habituales ni en la historiografía oficial ni en la historiografía alternativa que se ha hecho en los últimos 20, 25 años en México y en donde creo que gran parte de su astucia en el mejor sentido de la palabra ha sido esta observación diría casi etnográfica no lleva no tiene la metodología etnográfica pero para percibir situaciones emblemáticas especialmente significativas en un baile popular en una manifestación política en espacios culturales cotidianos de la ciudad es un observador extraordinario ahora efectivamente a mí me ha ocurrido estoy trabajando tal tema sobre cuando trabajaba especialmente la ciudad de México o algunos temas de historia cultural y políticas culturales iban los textos de Montsier y efectivamente encontraba casi nada de sistematización casi nunca una cifra un dato duro que anclara las observaciones pero observaciones que eran extremadamente sugerentes para volver a mirar lo que sucedía gracias pues yo me están diciendo que ya tenemos que empezar a cerrar esta diálogo pero yo no quería que nos fuéramos sin hacerte una pregunta y tal vez a los dos yo sé que lo que tú haces es antropología viajera y no solo porque a veces preguntamos ¿dónde está Néstor verdad? en Argentina ¿dónde está Néstor? también porque fíjate que a mí me pasó una cosa muy peculiar yo leí culturas híbridas se publicó en 1990 y yo estaba en Estados Unidos así es que yo leí culturas híbridas me lo dio un profesor en Estados Unidos en el mismo departamento donde estudiamos Claudio y yo y este poco después Renato estaba escribiendo la introducción un poco después para la para la traducción en inglés y no poco tiempo después se dividió el departamento creo que no sé si hay muchas universidades que tengan dos departamentos de antropología por más de 10 años apenas ahora se acaba de se volvió a unificar el departamento y en gran parte se leía desde afuera porque es muy complejo el por qué se dividió ese departamento pero se leía un poco desde afuera como que era una tensión entre estudios culturales y una antropología científica así es que yo te leía a ti por primera vez como una persona de estudios culturales irónicamente del mismo departamento de antropología de donde yo venía tenía que ver digamos estaba viendo lo de casa en lo exótico o en la casa no sé cómo decirlo muy recientemente te dieron un doctorado en honoris causa y lo da entre otras cosas en el marco de la construcción de una red de estudios culturales que se está formando latinoamericanos a mí me sorprende un poco que la discusión es entre otras cosas es que nosotros somos latinoamericanos porque no queremos ya nada con los norteamericanos que hacen estudios culturales cuando yo te había conocido como un digamos por quienes hacían apología del trabajo que tú hacías allá y en medio sucede un fenómeno también que es un poco extraño que es que escribe Carlos Reynoso un libro en contra de los estudios críticos de los estudios culturales en donde te ubica a ti también en este debate entonces creo que mi pregunta sería ¿cuál es la situación actual de los estudios culturales? ¿dónde te sitúas tú respecto a los estudios culturales? tal vez incluso creo para mí la pregunta es a estas alturas hay estudios culturales que se puedan hacer fuera de la antropología o necesitan los estudios culturales estar si es que todavía tienen una capacidad heurística explicativa necesitan a fuerzas estar dentro de departamentos disciplinarios para poder sobrevivir creo que en el caso de Sudamérica un poco esa es la atención o la orientación hacia crear departamentos de estudios culturales cuando antes los estudios culturales eran antidisciplinarios antidepartamentos estaban más bien la idea era no se puede hacer un departamento de estudios culturales y ahora vamos en esa dirección ¿dónde te ves tú y dónde ves tú de los estudios culturales latinoamericanos? Bueno de breve porque si ya nos extendimos bastante pero como veo muchos estudiantes en la sala creo que hay que hacer algunas explicaciones la primera es que hay varios tipos de estudios culturales y de cultural studies nacieron oficialmente en Birmingham en Gran Bretaña con investigadores que tenían una buena formación disciplinaria algunos en letras otros en sociología y casi todos marxistas el marxismo teodoxo y que después se desplazó a Estados Unidos y adquirió otro desarrollo predominantemente entre profesores de departamentos de letras de humanidades algunos pocos de antropología y de otras disciplinas y en medio de condiciones de producción universitaria distinta esto me parece importante recogerlo no solo es una discusión sobre modelos teóricos epistemológicos sino que tiene que ver por ejemplo con la disputa por el espacio académico por tener puestos de trabajo en las universidades estadounidenses donde a veces las disciplinas se cerraban mucho más allá de sus intereses pragmáticos si ha habido en las distintas versiones de estudios culturales en Inglaterra de Estados Unidos y en otras regiones dos características que a mí me parecen muy atractivas uno es la transdisciplinaridad el trascender los límites para el conocimiento teórico y metodológicos que las disciplinas se autoimponen ese esquema esa disyuntiva tan grosera de que los sociólogos se ocupan de lo macro los antropólogos de lo micro unos hacen estadísticas otros hacen etnografía otros hacen estudios de textos en Estados Unidos esa característica la transdisciplinaridad fue muy importante para dinamizar muchas áreas de la ciencia social y en otras regiones también la otra característica de los estudios culturales fue relacionar mucho más los estudios sobre cultura con la problemática de todo poder de género poder étnico poderes de otro tipo del Estado etc. Ambos rasgos la transdisciplinaridad de la preocupación por la relación cultural con poder creo que nos han interesado a todos los que hacemos algo que se podría llamar estudios culturales o estudios sobre la cultura en América Latina pero que hemos llegado a esas preocupaciones desde otro lugar no para trascender simplemente disciplinas muy estereotipadas o para plantearnos el problema del poder que desde el siglo XIX se viene estudiando y discutiendo en América Latina con una relación mucho más fluida que en Estados Unidos entre los académicos y las estructuras estatales y de poder entonces las condiciones de desarrollo son muy diferentes una crítica que yo he hecho a los estudios culturales en Estados Unidos sobre todo que no serían tan aplicables a los ingleses y mucho menos a los latinoamericanos es el texto alí centrarse demasiado en los textos y olvidarse del contexto entonces casi todo se estudia como problemas discursivos discursos sobre género discursos sobre étnico pero muy poco análisis en pino hay libros de 800 páginas sobre el cultural studies que no tienen una sola estadística una sola gráfica un solo cuadro que maneje datos duros todo es análisis discursivo creo que en América Latina no ha pasado eso y me parece que esta es una de las razones o son algunas de las razones las que enumeré por las cuales los que hacemos estudios sobre cultura en América Latina tenemos cierta resistencia a aceptar que hacemos estudios culturales porque no queremos quedar dentro de esa dinámica de lo que ha sido hegemónico por lo menos hasta hace unos años hasta hace unos pocos años en Estados Unidos yo sé que hoy no es así tenemos algunos que han practicado algo que podríamos llamar cultural studies en Estados Unidos pero que trabajan con datos duros con cifras con observaciones etnográficas hay dos invitados a esta reunión uno está Toby Miller no sé si George Udice ya llegó pero ellos se ubicarían me parece habría que preguntarles a ellos con cierta incomodidad en esa corriente que yo estoy describiendo como los cultural studies hegemónicos en Estados Unidos y de hecho Toby por ejemplo hizo un libro que acompaña en tu cultural studies una antología de artículos de muchos autores en los que hay otro tipo de visión sobre los estudios culturales en cuanto a cómo estudiarlos y qué lugar deben tener en la currícula universitaria y en relación con las disciplinas mi opinión y no es la primera vez que lo digo es que es deseable formarse en una disciplina y es bueno no quedarse para toda la vida en la misma disciplina algunos lo hacen y lo hacen muy bien pero a veces es útil salirse de la disciplina una de las posibilidades de salirse de la disciplina es hacer un posgrado en estudios culturales no estoy muy convencido de que sea útil estudiar en la licenciatura de estudios culturales sin leer desde el principio a los grandes autores es decir me ha ocurrido dar cursos en Estados Unidos donde conocían las últimas críticas a Gramsci a Deleuze a Derrida a autores de los estudios culturales norteamericanos a Steve Warhol a los ingleses etc hablan de hegemonía pero nunca habían leído a Gramsci nunca habían leído a Marx a Weber a Durkheim me parece que una formación disciplinaria histórica es indispensable en licenciatura y después está muy bien abrirse a otras disciplinas que pueden ser los transdisciplinares como quieren ser los estudios culturales u otras en este momento yo terminaría la respuesta con esto tenemos una situación casi natural habitual en este sentido en América Latina no solo en México de que muchos hacen la licenciatura en una disciplina por ejemplo antropología luego la maestría en economía y el doctorado a lo mejor en comunicación o al revés hay ejemplos en nuestro propio departamento de antropología de estudiantes que vienen de economía de literatura y vienen a estudiar antropología ¿no? hay una circularidad extraordinaria y hay ya muy buenas investigaciones muy consolidadas en América Latina en estos campos estoy pensando en Alejandro Grimson que estudió primero en licenciatura en comunicación después en doctorado en antropología estoy pensando en Rosalia Vinocur que empezó con pedagogía y siguió con que estudiaste en Flaxo en algo de sociología y estudió doctorada en antropología o Rosana Reguillo son obras difícilmente clasificables en una sola disciplina pero si uno las mira en la antropología son buenas antropologías si uno mira en la comunicación son estudios sobre comunicación muy bien informados sobre el estado de la disciplina ¿de acuerdo? ¿lo que tiene necesidad? nada voy totalmente de acuerdo tal vez una pequeña postilla que es que yo creo que lo que pasa ciertamente en Estados Unidos y tal vez también pasando en América Latina es que cualquier cosa que se inicie como movimiento acaba muy rápidamente se convierte en institución es decir hubo un momento en una antropología por ejemplo en los años 70 y inicios de los 80 en donde en Estados Unidos hubo toda una especie de autorreflexión entonces esa reflexión que me parece que era un momento después se convirtió en una corriente y se enseñaba una antropología reflexiva como si fuera una especie de carrera eso tiene que ver yo creo con las circunstancias institucionales de la producción a mi modo de ver hay una circunstancia que da pie al auge de los estudios culturales internacionalmente esa circunstancia tiene que ver con una transformación de época que requiere probablemente una reconfiguración de cuáles son los entre comillas teóricos es decir cuáles son las donde va a brevar una disciplina que estudia la pintura y entonces se crea como una especie de nuevo canon una serie de nuevos libros no nuevos usualmente son muy viejos viejos libros pero que se están combinando de una forma novedosa aunada a una atención prácticamente obsesiva a los fenómenos emergentes ¿por qué se están fijando tanto los fenómenos emergentes? porque estábamos en un cambio de época de esto estoy hablando ya como historiador entonces por ejemplo a mí me pareció que lo que dijo Martín Barbero esta mañana respecto de cómo se llamaban los objetos culturales no identificados en la obra de Néstor es cierto porque parte de lo que está haciendo Néstor en los trabajos de los 80 y los 90 es fijarse en una serie de fenómenos emergentes sin embargo si tú solo puedes ver un fenómeno emergente eso no es una posición ni gramsciana ni nada que tenga ninguna otra profundidad es decir se necesita también poder ver el fenómeno cultural conocido incluso demasiado conocido y que está siendo resignificado el ejemplo de las artesanías no es un objeto cultural no identificado es un objeto cultural sobre identificado que requiere de una nueva interpretación y entonces para eso las disciplinas me parece que son importantes simplemente porque tienen una profundidad histórica de intertextualidad no porque sean virtuosos en sí mismos sino porque tienen más años de estar dialogando internamente y por eso estoy de acuerdo con lo que dice Néstor que se necesita algún tipo de parámetro disciplinario posiblemente en unos años los estudios culturales tengan esa tradición también me parece que es un poco pronto y por eso también haría la misma recomendación Muy bien pues les agradecemos a ambos nos da mucho gusto que hayamos tenido el tiempo de escuchar directamente a Néstor también debatiendo y argumentando yo no estoy tan seguro les voy a decir no podemos platicar pero ese es otro debate ¿verdad? Bueno pues muchas gracias me parece que es importante recordar una vez más que cambió el lugar